¿Preguntas en catalán? Adelante. Rubi, buenas noches y enhorabuena por la salvación. Cuéntame un poco cómo has vivido el partido, un partido loco, con muchos momentos. Esa es la primera pregunta y luego la segunda te quería preguntar también por el ambiente. No sé, esos primeros 15 minutos con los silbidos, con todo el ambiente que ha habido hoy, esta atmósfera, como lo habéis vivido desde abajo. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Pues imagínate cómo ha vivido el partido. Yo creo que aún sigo a 130, 140 pulsaciones. Partido de muchísima tensión, lo sabíamos. El español, ya lo dije en la previa, está jugando muy bien a fútbol y sabía que iba a haber el mejor español. Y para mí ha hecho un gran partido. Me ha dignificado una vez más la profesión. Que tengo dudas en otros terrenos de juego si se ha competido igual de bien. Y en cuanto a todas las medidas que habéis tomado y que ha hecho la afición, bueno, a nosotros personalmente nos ha perjudicado porque ha obligado mucho al jugador del español a estar metido. Y la verdad es que eso no nos ha venido bien, pero hay que reconocer que la afición que tiene el español es de primera y que quedan 365 días para que vuelva a estar este club en primera edición. Hola, Rubi. Aquí dalt, Joan Camí de RACU. Enhorabona per la permanencia. Portes molts anys entrenant, has viscut moltes situacions. Aquesta, la permanencia, fins a l'últim minut, és la pitjor situació que es pot viure com a entrenador? Sí, bueno, jo crec que quan et jugues a alguna cosa i és l'última jornada i saps que si falles no ho aconsegueixes. Si és pel descens, doncs, òbviament és molt traumàtic, però l'any passat nosaltres per un ascens era igual. Si no haguéssim aconseguit pujar, l'objectiu no s'hagués complert. Són emocions fortes, és el maco que té aquest esport, que al final no pots mai donar per suposar res. I es passa malament des del banquí. Ja ho he dit aquesta setmana, que era la setmana que menys he disfrutat amb el meu equip, perquè necessitàvem que passés ja la setmana i mirar d'aconseguir l'objectiu. No era una prioritat al joc. S'ha vist una almeria mitges, amb algunes idees d'intentar jugar, però amb altres d'una mica més nerviós, com era normal. I, bueno, al final la satisfacció és molt gran, perquè quan segueixes realment pots anar de vacances tranquil i disfrutar ara una mica dels dies. Aquí a dalt, Rubí, què tal? Sergi Andreu, Catalunya Ràdio, què tal? Com anem? Tu que has estat a la casa i que coneixes l'equip, els veus tornant a primera l'any que ve? Jo no tinc cap dubte. Penso que és des de fora una opinió personal que hi ha un gruix de la plantilla super vàlid, perquè jo crec que tots els que estem en el món del futbol pensem que l'equip tenia plantilla per poder sacar a primera divisió. Ho pensem, el que passa és que les temporades es donen com es donen. I després em dona la sensació que també hi ha tècnic per a temps. Per tant, es donen les dues coses. L'afició ja ho heu, no es deixarà mai pel camí, l'afició. Per tant, és dur, és dur, s'ha de treballar, han de passar moltes coses, però jo, per almenys, la meva aposta és segura que l'Espanyol tornarà a pujar. Sí, el mantén una mica tot això, que està funcionant molt bé. ¿Alguna pregunta més? Queria aprovechar, ara, perdonáis que me dirija en castellano, bueno, un poquito lo que he comentat en català, desear la mellor de les suertes al Real Club Deportivo Español, y también quería dar las gracias a Turki, a su equipo de trabajo, a todos los empleats del club, a toda la afició de Almería, que se ha portado fenomenal, que nos ha dado muchísimo apoyo, unos jugadores que son sensacionales, que han creído desde el primer momento en nuestro trabajo, y quería hacer público que el staff da por terminado su ciclo en el Almería, no vamos a continuar la temporada que viene, estamos súper agradecidos a todo el mundo, pensamos que hemos cumplido de largo los objetivos, permanencia, ascenso, revalorización de jugadores, y algo que nos llena un poquito más de orgullo también es el crecimiento deportivo del club. Cuando llegamos está la cosa muy vacía, y los próximos técnicos que vengan, que seguro que se van a encontrar rutinas, disciplina, hábitos, formas de trabajar ya un poquito construidas para el futuro. Muchísimas gracias a toda la afición de Almería, repito, a Turki y a su equipo de trabajo, y nada, escojo este momento porque creo que es el momento de no hacer perder tiempo al club, y que pueda ya empezar a trabajar con la nueva adquisición, o con las cosas que tenga que hacer. Os recomiendo también a los que no conozcáis Almería, que vayáis a verla, que es muy bonita, y que su gente también es muy amable. Muchas gracias. Concluimos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que no ha costado porque el equipo ha entrado muy enchufado, creo que ha hecho un muy buen partido, especialmente en fase ofensiva, creo que hemos hecho muchísimas cosas bien, pero defensivamente con muy poquito nos han hecho tres goles. A partir de ahí se puede entrar a valorar multitud de situaciones, pero creo que seguimos construyendo de cara al futuro, de cara a lo que viene, y bueno, pues ahora es momento para pensar y para planificar. Buscant noves raons del descens, l'equip ha encaixat 69 goles, és l'equip de la Lliga que més goles ha rebut. Entenc que aquesta és una de les qüestions que, de forma més urgent de cara a la temporada que s'ha de resoldre, i segurament, no sé si per tu també, una de les principals del descens, no? Bueno, sin lugar a dudas. Cuando tú encajas tantísimos goles es muy difícil sostenerte. Lo raro, al final, cuando encajas tanto es puntuar, y este equipo ha hecho, creo que 52 goles a favor, uno menos, o uno más, perdón, que la Real Sociedad, y la Real Sociedad está en Champions, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es algo para reflexionar, para tomar decisiones y para mejorar y aprender. No hay más. Hola, Luis Joan Camí de RAC1. M'agradaria preguntar-te per tres noms propis, el de Darder, Nico Melamed y José Lu. Avui hi ha molta gent que s'ha imaginat que potser és el seu últim partit a l'Espanyol. Tu, a dia d'avui, pots assegurar que algun d'ells continuarà la temporada que ve a l'Espanyol, a la segona divisió? Gràcies. Bueno, en principio, los tres tienen contrato. En ese sentido, solo Sergi Darder y José Lu son los únicos que tienen esa cláusula que ya conocéis. Y Nico y yo estoy convencido de que va a estar. A partir de ahí, estoy seguro de que la forma y el cómo queremos encarar los partidos, los tres están totalmente, no sé si te diría enamorados, pero sí que les gusta muchísimo la forma de competir y lo que queremos buscar. Y a partir de ahí, espero contar con ellos el año que viene. Luis, buenas noches. Francesc Vía, para La Grada. Quería preguntarte, bueno, hoy ha habido un ambiente de protesta generalizada, fuera y dentro del campo. También el equipo se ha unido a eso, pues estando estáticos en el primer minuto. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido en estas horas? Imagino que también se había pactado con el Almería, puesto que han respetado de esa manera un poco, desde tu óptica todo. Bueno, sobre todo, agradecer al Almería la solidaridad mostrada, que era un poco de lo que hablaba en la previa. Al final, cuando le salen las cosas mal o hay ciertos factores que influyen negativamente en el resultado de un equipo, es bonito que haya gente que se una a ello. Creo que era necesario que se nos escuchara, que la gente lo viera y lo percibiera. Y creo que el equipo ha estado a la altura de las circunstancias. En otro orden, hoy ha sido un día también para ver algunos jugadores que generalmente no se ven, que no han estado presentes tanto en las últimas convocatorias, tampoco en los últimos partidos. Claro, es momento de empezar a pensar en qué jugadores van a estar aquí el año que viene. El otro día también tú dijiste que, bueno, que hiciste un aviso navegante para los representantes que el español no va a ser un mercadillo que tiene músculo económico a ese aspecto. Ahora mismo, evidentemente, entiendo que se ha de trabajar mucho todavía, pero te muestras optimista respecto a lo que ves en la plantilla. Bueno, con ciertos retoques, como es normal. La parte más importante es que ya llevamos una parte del camino hecha, trabajada durante estas semanas. Es cierto que hemos tenido que acelerar muchísimas cosas. No hemos podido detenernos en detalles más micro de ciertas cosas que queremos o que buscamos por el tiempo, porque no había tiempo, pero ahora sí va a haber tiempo para poder trabajar, para poder planificar y para poder buscar o acercarnos más a lo que nosotros queremos. Por último, ¿has tenido algún feedback con el presidente Chen respecto al futuro, a todo un poco su visión, un poco de lo que se pretende de cara a la temporada que viene? No, en ese sentido no he tenido reunión, no he podido verlo, no he podido hablar con él, pero bueno, está pendiente esa reunión. José Agustín. Sí, hola, buenas noches, señor García. En torno a lo que estaba usted comentando ahora, acaba la temporada prácticamente en un mes, tienen que empezar a hacer la pretemporada porque la Liga empieza a principios del mes de agosto. ¿Qué celeridad debería tener el club a la hora de empezar a planificar ya la próxima temporada para no ir tarde? Bueno, la celeridad que marque un poco el mercado. Evidentemente nosotros, como dije el otro día, tenemos la posibilidad de participar con los mismos futbolistas en la temporada que viene, entonces tenemos que buscar qué soluciones o qué jugadores nos interesan para poder incorporar. Está claro que tenemos que avanzar en todo eso cuanto antes muchísimo mejor para poder hacer una plantilla que consiga el objetivo de poder ascender. Y en este sentido, ¿una plantilla de cuántos jugadores? Lo digo por la influencia que pueda tener la cantera, las necesidades, los jugadores que sí que se queden, los que no, el ir al mercado y poder traer lo que se pretende. Bueno, hay que encontrar un equilibrio entre futbolistas jóvenes, futbolistas de cantera en los que creo muchísimo porque la cantera de España siempre ha sido una cantera muy buena para aportar futbolistas al primer equipo y aportan siempre frescura, aportan ilusión, aportan sentimiento porque llevan tiempo y lo único que hay que hacer es ser valientes y en ese sentido yo no tengo ningún problema y soy valiente para poner jugadores jóvenes. Pero tenemos que encontrar un equilibrio porque la segunda división es muy complicada, muy competida, hay muchísima igualdad y hay que encontrar ese equilibrio de ciertos futbolistas con experiencia, todos evidentemente con nivel y capacidad para estar en un club como es el español y encontrar ese, como he dicho, equilibrio entre jóvenes y jugadores más experimentados y jugadores de la casa y de la cantera. ¿Alguna pregunta más? No, muy bien. Bona nit. Gracias a todos. Gracias.